Cambiamos de información, continúa la polémica por la ley 044 de juicio de responsabilidades. El movimiento socialismo dice que ya tiene un anteproyecto de ley. En el centro político del país continúa la polémica por la ley 044 de juicio de responsabilidades. El MAS asegura lo siguiente. Esta no es otra cosa que una iniciativa legislativa también de un diputado. En ese sentido, el día, hace dos días atrás, entiendo que se ha presentado una iniciativa legislativa para poder modificar los contenidos de la ley 044 que está vinculada al juzgamiento de altas autoridades. Expliquen que con la modificación buscan adecuar la norma a estándares internacionales. Se está pensando modificar el artículo 18 de la ley 044. El artículo 18 de la ley 044 es vinculado al mecanismo de proceso a los presidentes y vicepresidentes. El criterio del artículo 184 de la Constitución Política del Estado señala como facultad del Tribunal Supremo de Justicia juzgar en única instancia y en sala y en pleno, dice, al presidente y vicepresidente del Estado. Bajo este criterio, si hablamos de única instancia, lo que no le damos la posibilidad al que sea juzgado en adelante de apelar la decisión que haya podido emitirse en su contra. La oposición también se manifestó al respecto. Ellos a toda costa quieren habilitar estos juicios sin tener los dos tercios. No vamos a permitir eso porque está garantizado por la Constitución. Cuestionan duramente el planteamiento de parlamentarios del MAS. Demostrar que se está instrumentalizando la justicia. Si vamos a avalar eso, imagínense lo que va a ser en este país. Van a empezar a juzgar incluso a los que ya están muertos.